El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que predominará un ambiente caluroso y pocas posibilidades de lluvias para gran parte del territorio nacional. Se mantienen siempre los focos de incendios sobre el territorio nacional, principalmente en la parte del Caribe, en la zona de la región central y algunos puntos de focos en la zona del Pacífico. Durante el periodo del 26 de abril al 3 de mayo se registraron 4.893 alertas de incendios, de los cuales el 4% fueron alertas de confianza o confirmado que para un total de 196. En el trópico mantenemos siempre la presencia del frente frío número 53 desplazándose débilmente sobre el territorio de México y Estados Unidos. Otro sistema frontal se está desplazando sobre la Florida y al mismo tiempo mantenemos sobre Centroamérica y Pacífico de México un sistema de alta presión que está generando bastantes condiciones de calor, las temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 23-27, región central 19-26, triángulo minero hacia el sur de 22-25 y Caribe de 26-28, mientras que las temperaturas máximas para el Pacífico de 31-39 para las zonas de Somotillo, Villa Nueva, Villa 15 de Julio, bastante altas las condiciones y para León Chinandega mantendremos de 38 grados Celsius. Para la región central mantenemos máxima de 30-35, siendo las más altas en las zonas de Huigalpa. Para el triángulo minero hacia el sur de 32-35 y Caribe de 29-31 grados Celsius. Las velocidades de viento para el Pacífico noroccidente 28-51, Pacífico oriental de 30-57, Pacífico sur 28-58, Estelín, Marina de Segovia de 43-53, Ginoteca, Matagalpa y Huaco 43-57, Chontales al sur de 38-54, Rahán en la costa del Caribe de 33-40 y Rahás de 35-45 km por hora respectivamente. Pocas posibilidades de lluvia para este día jueves como también para el día viernes. Pocas posibilidades con algunos chubascos ligeros aislados entre Muelles de los Bueyes, Laguna de Perla, de Punta Gorda, Bluefield y San Juan de Nicaragua. Para el día sábado totalmente despejado, pocas posibilidades de precipitaciones, siempre ambiente caluroso, el cual se encontrarán algunas llovinas y chubascos ligeros de Punta Gorda hacia San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.